Otro capítulo, ritmo pesado, como cuando entro en el círculo No son los vínculos, son los momentos únicos Sin escrúpulos, es algo mágico Como los músicos que te derezan la piel en una canción Toda una vida, una noche, todos calvos y colinos Preguntando por la plata para llamar al chino No sé qué trajo, pero ya vino Sin machín me las maquino, haciendo que suene divino No necesitamos máquinas, solo llenar las páginas La perla, el eje capital, ritmo de capital Desenredó la pita, esos negros te agitan, te irritan Sacándola de escorpio como guita Los negros en el fortín, haciéndolo sucio, suenan clean No es de entender, es de sentir, siente mi estilo, mira mi swing Parecen de otra parte, salte espacios en partes Cabecea, no te aguantes, pide entrego y yo con guantes Pasaron de tu bolsa y comieron el enganche Lo hicimos tranquilos con kilos para alterarse La raza y si fue sting, quieren imitarse Lo peor es que lo intentan, luego quieren lucrarse La esencia es innata, no necesito plata Sarpamos sin rumbo a rumbo a conquistar el mapa Síguelo intentando, lo di con la tapa Pero nunca te arrendes, eso me lo dijo mamá Dealers de confianza, araña y el harágan Dealers de confianza, araña y el harágan Dealers de confianza, araña y el harágan Material de kilo difícil de encontrar